Luego de un paciente seguimiento de parte de la Policía de Inteligencia y la División de Antidrogas, incautó e incineró más de 95.000 plantaciones de marihuana de la especie cannabis sativa, en 8 hectáreas de cultivo, en el distrito de Huacrachuco, provincia de Marañón. Los agentes de la Oficina de Inteligencia y la de Pandro, de Huaraz, llegaron a los terrenos agrícolas con plantaciones de marihuana, en las jurisdicciones del Valle de Shangchal y Negrillo, con prevención del anexo de piso del distrito de Huacrachuco, provincia de Marañón, donde procedieron a incautar todas las plantaciones. Las plantaciones de marihuana estaban camufladas en los embríos de maíz, cebada y árboles de tara y molle. Los efectivos realizaron la coordinación con la doctora Kelinda Hanampa, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Tráfico Elícito de Drogas de Tingo María, para incautar y la incineración respectiva de la droga.